¿Cómo ocurre así? Un sujeto llama al guardia del edificio ministerial y se hace pasar por Jojo Jackson, o sea, nada menos que por el propio ministro. Pide que se autorice el ingreso de unos sobrinos suyos, muy normal, también, que van a ir de noche a retirar 50 computadores. Todo un clásico, o sea, ¿quién no ha olvidado 50 computadores en su lugar de trabajo? ¿Quién no ha enviado de noche a un grupo familiar a buscar los 50 computadores que olvidó? El hecho es que los sobrinos se llevan 23 computadores, finalmente. Después llegan tres personas con overoles blancos y mascarillas, obvio, venían a fumigar, un clásico también, nada que sospechar, solo es un ministerio. No sé cómo se llamaría esto si fuera una estrategia para ingresar a edificios públicos y sacar computadores. La cosa es que, ya sabe usted, si necesita sacar algo de la moneda, llama nomás, se hace pasar por Boric, dice que es el presidente, y la hace. Una táctica nueva, decir que uno es quien no es, en fin. Lo cierto es que los sobrinos, buena onda de Jackson, cortan los anclajes de 23 notebooks para llevárselos. O sea, los sobrinos llevaban herramientas también. Y los fumigadores se llevan una caja fuerte. No sé si eso era parte de lo que el tío Giorgio dejó en el trabajo. Lo cierto es que dentro de la caja fuerte había garantías de licitaciones y tratos directos efectuados por el ministerio. Qué mala suerte. Justo ahora que se estaba investigando. Lo tranquilizador, lo tranquilizador, es que Jackson ya está detrás de los delincuentes y tiene respaldo de todo. Eso nos dice él y la ministra vocera. Hay respaldo de todo. Que sepan las personas que están detrás de estos hechos delictuales que nosotros tenemos respaldos de la información relativa a los convenios que yo instruí en el Ministerio de Desarrollo Social. La información que se contaba en los computadores que fueron sustraídos ya se encontraría respaldada.